La historia del viejo florista Llevo 30 años como florista. Gracias a las flores, mis hijos comieron. Gracias a los ramos de San Valentín, calzaron. Gracias a las coronas para funerales, estudiaron. Se convirtieron en grandes empresarios. Gracias a los arreglos, los detalles y los regalos con flores. Gracias a la belleza y los sentimientos que refleja una flor, nunca me faltó ni comida ni medicina para mis hijos. Estoy agradecido con mis clientes por su amabilidad, pero sobre todo con la hermosa madre naturaleza, que me dio la oportunidad de dar lo más perfecto que hay en este mundo. La materialización del amor y de la dulzura, que con su aroma y color deleitan a la más bella dama y encantan al más fino caballero. Sin embargo, como toda flor, se marchita. Mi tiempo llega a su fin. Estoy enfermo postrado en una cama, como una flor en un jarrón de agua helada. Me consuela saber que mi familia estará bien, que hice feliz a otros y que no lastimé a nadie. Estoy feliz porque la madre naturaleza me abrirá sus brazos, me acogerá como a uno de sus hijos y me abrazará con su amor. Mientras cierro los ojos, poco a poco pienso en las flores fúnebres que adornarán mi sepulcro y en las flores que alegrarán mi tumba, lo cual permitirá que otro florista lleve comida a su mesa. Soy Frederick Gael Coronado Mesquita, de la preparatoria número 2. Estoy en el taller de creación y me gusta escribir porque me gusta reflejar sentimientos, historias en una hoja de papel o en un documento y que otros puedan disfrutar y crear nuevas historias o sentimientos. Gracias por ver el video.